En nuestro noroeste trabajamos la producción de semillas de algodón. Por la alta calidad, nuestro clima es especial para eso. Trabajamos la producción de semillas y la producción de fibras largas. Algodón responsable argentino. Vamos a tratar de meternos en ese proyecto que trae trazabilidad para la fibra y la calidad argentina para mostrarla al mundo. Lo que queremos es mostrar nuestra calidad y, por supuesto, tener un diferencial de precio para los productores para ser más rentable el cultivo. Compite con cualquier otro cultivo extensivo, aunque en Cruz del Eje lo hacemos con riego. Este proyecto nos daría calidad de exportación para competir en otro mercado. Lo trabajamos desde INTA y con la cooperativa La Regional, que es la que nos da la asociación, el servicio de desmote, con el que impulsamos, por ejemplo, la cosecha comunitaria, o sea, con máquinas de la cooperativa. La cosecha del algodón, siembra y pulverizaciones están a cargo de la cooperativa. Lo manejan con la asistencia nuestra. La idea es llegar a las 1.000 hectáreas. Este año en particular, que tenemos mucho problema con los maíces, no se pudieron cosechar por ataque de chicharrita. Bueno, pretendemos que se reemplacen los cultivos de maíz con algodón, rentable y, por supuesto, para darle el vacío de alimentación a la plaga. Va a ser ese el objetivo. Como son bajo riesgo, tenemos en este momento más o menos 550 hectáreas. Hubo en su momento hasta 4.000 en la zona de riesgo Cruz del Eje y de Vique Pichanas. Llegamos a los 4.000 que cayeron, se cayeron por cuestiones económicas y de manejo. En este momento trabajando con algodones transgénicos, con cosechas más mecanizadas, otro tipo de cultivo, otra tecnología, que entró hace unos 7 años, metimos a la zona, se están recuperando. El objetivo de este año es llegar a las 1.000 hectáreas. Y le permite llegar fácilmente a los 4.500, 5.000 kilos de algodón en bruto, que eso implicaría una cosa así como casi 2.000 kilos de fibra por hectárea. Y fibra de muy buena calidad. Lo que se viene es justamente el algodón responsable o el sello ARA. Eso es lo que se viene. Se viene el reconocimiento del país a nivel internacional como productor de calidad algodonera. Y estamos buscando que sigan los financiamientos de fomento a nivel nacional. Ese fue el motivo del símposito y de la reunión provincial a la que asistimos. A nivel mundial somos muy importantes. A nivel provincial somos los más chiquitos, pero por eso trabajamos calidad. Somos los más chicos, por eso trabajamos producción de semillas, certificada por supuesto, y calidad de fibra. La idea sería lograr las 4.000 que teníamos, porque es un cultivo rentable, un cultivo transversal que nos permitiría recuperar todas las chacras que han quedado fuera de uso, que están llenándose de montes. Aprovechar todo el agua disponible que tenemos en el dique de una forma rentable. La idea es esa. Y como siempre, desde INTA promoviendo la tecnología dentro de todos los cultivos. La idea es que tenemos que tener la tecnología dentro de todos los cultivos. La idea es el que la tecnología dentro de todos los cultivos. Te da tener una idea de la tecnología dentro de todos los cultivos.